Espacio de entrevistas, comentarios y análisis. 20 años haciendo la mejor televisión. Seguimos en vivo en Conectado, Espacio de Entrevistas y Comentarios. Buenas noches. José Odali Sánchez Sabiñón, ¿cómo está todo? Buenas noches a todas las personas que... Cada miércoles esperan Conectado, Espacio de Entrevistas y Comentarios. En esta nueva temporada, Conectado desde las 10 de la noche, con una primera etapa de comentarios, imágenes, lo que ha pasado durante la semana. Y entonces a las 11 de la noche, nuestra estelar entrevista de hace 17 años, ininterrumpida, esta noche con un gran amigo nuestro, Javier Liss, una figura del comercio, primeramente de este pueblo, del comercio. Javier Liss es uno de los rostros más indiscutibles del mercado público. Entonces es un connotado político también, ¿verdad? Y un hombre de la sociedad, una persona muy respetable de este pueblo, muy querida. Que tendremos una gran entrevista, regidor por la fuerza del pueblo. Sí, es. Y es de lo que se fue para la fuerza y ganó. Y le fue bien. Le decía yo a él que cuando antes de ir al aire, que ellos han acabado con el PLD. Que ahora es que la fuerza del pueblo está recibiendo gente del PLD. Que lo están recibiendo por manada. Bueno, y entonces se está demostrando lo que a voces se dijo siempre, que siempre Lionel fue más fuerte que Danilo. Y que solamente le llevaba el señor presupuesto. De hecho, creo que tú y yo analizamos aquí cuando las elecciones, la fortaleza del presidente Fernández, porque un candidato sacarle al gobierno central una elección y perderla por 20.000 votos en la precandidatura. Eso es un escándalo, es una hazaña. Mira, si uno se puede analizar, por ejemplo, que el presidente Fernández le tiraron un gobierno entero en contra con Gonzalo y perdió por 20.000 votos. Eso es una hazaña, oíste. En realidad él ganó. ¿Quiere decir que ganó? Exactamente, quiere decir que ganó. No estoy hablando de fraude, nada de eso. No, no, sino la percepción. Con el porcentaje. ¿Usted entiende? Y con la percepción, ¿usted entiende? Porque si yo te pongo a ti un gobierno completo con todos los recursos que eso conlleva, ¿tú entiendes? Y aún así tú lo que pierdes es por 20.000 votos. Mira, tú tienes una fortaleza. Revísate. 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 Entonces, es decir que se sabía que una vez el presidente Danilo Medina saliera del poder, dejara de manejar el presupuesto, esa estampida venía hacia donde Leonel, porque ya los dos están sin presupuesto. Ya es a liderazgo puro. Ya es uno por uno. Sí. Y entonces está como más joven, Leonel, que Danilo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Se ve. Físicamente está más. Más joven. Sí, se ve más. O es más joven realmente. Más rosa grande. O será así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quién será más joven de los dos? ¿Leonel, es verdad? Sí. Leonel tiene menos años. Dos años menos que Danilo. Ah, de dos años. Javier Liz, regidor de la Fuerza del Pueblo, señores. Está haciendo un trabajo interesantísimo en términos de obra social. Javier Liz, señores, no se echa un solo peso de lo que le toca como regidor para su bolsillo. Es un comerciante con varias empresas ahí en el mercado municipal. Y ha dedicado cada mes con su sueldo a hacer obra importante. A mí me ha tocado la oportunidad de acompañarle. Bueno, la primera obra fue entregarle un trimotro, el volteo al ayuntamiento, cuando el ayuntamiento nada más tenía dos palas y una carretilla para recoger basura, que eso fue lo que recibió. Paradójicamente, en el largo popular, como decimos. Y luego, entonces, lo acompañamos en el parquecito, en la comunidad Simón Bolívar, varios Hugo Chávez, que ahí remozó un parque. Y muchas cosas interesantes que ha hecho con su sueldo, Dalí. No con los cuatro del ayuntamiento, ni con lo de allí, sino que lo que cobra lo dedica a resolverle el problema a la comunidad, que la ojecina allí, que la receta allí, que los canales, que hay que hacer una obra aquí. Y esa parte hay que resaltarla en este inicio. Wow, ¿tú dedicas tu sueldo a las obras? ¿El sueldo que tú debes por tu trabajo? Yo no me he tomado uno o dos días de agua. Ah, eso está muy bien. Bueno ya, Birlín. Muy buena noche a los Sánchez. A los Sánchez, sí. Agradecido de Dios, de nuestro gran creador. Amén. Nos ha dado la oportunidad de estar aquí esta noche para comunicarnos con toda la comunidad. Siempre yo digo que es importante decir que nosotros a esta hora de la noche nos estamos comunicando con el punto más lejano del municipio, que es el Yujo, el más cercano, que es el Barrio de Puebla, Barrio de Puerto Rico, Las Flores, Villa Liberación y todo el centro de la ciudad. Estamos aquí para... ¿El Yujo está aquí en el municipio? Sí, el Yujo es que colinda. Con caballeros, sí. Que ahí divide las dos provincias. Hay un Yujo de aquel lado. Hay un Yujo de Jallaco. De Jallaco. Ese otro Yujo. Sí, pero ahí va a ir a Doña Rosa Valdés. Y entonces el Yujo profundo. Por aquí atrás. Ah, ese que yo... Por el verde. Ese que yo conozco, el de Jallaco. ¿Tú no conoces el del verde? Porque en el verde yo ese lo conozco yo. ¡Oh! Una comunidad bellísima. ¿El Yujo? El Yujo. Es que hay dos Yujos. Sí, está Colinda ahí. La Quitica con caballeros. Hay varias comunidades. Aquí hay dos quemados. El de los quemados de aquí. Y el de Sabana del Puerto. Como Maimón. Hay un Maimón aquí y un Maimón. También hay un blanco allá y un blanco... Y un blanco aquí en Sabana del Puerto. Subiendo a Contanza. Sí, bueno, sí. Exactamente. Subiendo a Contanza. Yo lo conozco también. Esas son parte de las distorsiones de este municipio. Sí. Pero Blanco le pertenece a... Pero hay calle, hay calle en el centro de la ciudad que la tienen. Yo caminando en el barrio La Paz. Camino todos los barrios. Y la misma calle la tienen. En el barrio La Paz hay una calle que se llama Quisqueya. Ah. Sí, señor. Y aquí hay doble nombre en barrio. Nombre de la del centro de la ciudad que yo no sé cómo ustedes van a resolver eso. Pero eso es un problema de ustedes. Es un problema. Pero una pregunta política, primeramente, antes que nada, sobre el mapa político. Blanco de aquí de Contanza le pertenece al municipio de Bonao. Claro, eso es Sabana del Puerto. Colinda. ¿Eso es Sabana del Puerto? Sí. Oh, esto es la división, esta es la Virgen, allá arriba, debe ser. Creo que sí. O sea, todavía tú subes Casabito y eso es todavía Bonao. Eso es Bonao. Y allá arriba comienza a dividir. O sea, que Blanco esos votos son de aquí. No creo que llegan hasta arriba. Esos votos se le cuentan al síndico de Sabana del Puerto. Y se le cuentan a la provincia. Y se le cuentan a la provincia, me refiero. Porque, por ejemplo, el caso de los diputados, se le cuentan a la provincia, a los senadores. Oh, no sabía. Esas son ahí. O sea, Contanza arranca allá arriba. También proyectos de café. Ya. Todo eso es... Re café. Estaba gente de café que vendía Félix. Mamá y Nez. Mamá y Nez. Mamá y Nez. Estaba ahí. Tu amigo Félix. Sí, yo vendía café ahí para ganar. Sí, sí, sí. Eso es todo Bonao. Que es lo único que se sabe del senador. Que vendía café. Nada más. Que vendía café Mamá y Nez. O sea, nunca se conoció que el senador trabajó en un sitio trabajando. Que vendía café Mamá y Nez. Mamá y Nez. Sí. Fue lo que más pegó. Sí, sí, sí. ¿Te puedo decir que fue en mi jueves o en octubre? Sí. No, no, no. No, no. Que alguien dijo una vez que si él logró vender ese café, podía ganarse la duría. Y lo logró. Mamá y Nez. Javier. Javier, ¿cómo han estado los trabajos en el ayuntamiento desde que te iniciaste como regidor hasta la fecha? ¿Qué encontraron a su paso? La situación de la quiebra de los ayuntamientos de este país. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros realmente llegamos ahí y con una gran expectativa, sobre todo porque habíamos 13 reidores donde solo dos tenían experiencia laboral de edilicia. Rosa. Rosa y Fiordaliza. Y Fiordaliza. Los demás éramos todos. Eran nuevos todos. Nuevos. Once nuevos. Nuevos. Recuerdo que Julián Roa, un miembro importante de la liga, en una intervención que nos dijo, hablábamos, siempre decíamos, mire, yo soy nuevo. Y decía, no me muevas a repetir que usted es nuevo, porque usted puede ser nuevo, pero la ley es vieja. La ley es vieja. Es vieja. Y usted no se va a regir. Póngase a leerla. Y usted no se va a regir por el tiempo que usted tiene en el año, sino por la ley 116-07, que es la que regula. El funcionamiento de los municipios. Es una buena descripción. Lea la ley, olvídese, que no importa el tiempo. Entonces, en términos de nosotros, hemos logrado hacer, en este momento, la mejor, y que me perdonen los anteriores reidores, la mejor sala, mejor consejo edilicio que ha tenido Gonao, en el sentido de la unidad que nosotros manifestamos. ¿Cómo va la relación? Yo no veo ese pleito ahí. Es excelente. No, exacto. ¿Cómo va la relación con el síndico? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Hay una relación de respeto. De respeto, sobre todo. Si no se está negociando. Muy difícil. Porque siempre fue de respeto, pero era con el negocio. Ahí era que estaba. Claro. Ahí era con la bomba. Ahí era con la bomba. Yo no tengo seguro en la boca. A mí se me suelta la cosa. Ahí era exactamente. Siempre fue de respeto, pero con la atajada. Bueno, era más la atajada que el respeto. Sí, era más la atajada que el respeto. Yo creo que el respeto lo dejaban con la atajada. Ahora más el respeto que la atajada. Sí, sí. Sobre todo el respeto. Era mejor la atajada. Respeto a la ley. Aquí se han denunciado unas cosas. Nosotros estamos apegados al respeto estricto de la ley. El alcalde actúa en consonancia también con nosotros en cuanto a eso. ¿Tenemos algunas dificultades? Lo digo eso. Sí, sí. O más normal en la vida misma. Sobre todo, si tú observas este fenómeno. Y son tres bloques, cuatro. Son tres bloques. Tres bloques. Entonces, se da esta situación. Llegamos en un momento difícil donde se cambia el esquema electoral del país. El esquema electoral del país cambia. Porque en lugar de hacer elecciones conjuntas, se hacen elecciones separadas. Y nosotros tenemos que, en un trauma electoral que se genera por el conflicto de febrero, tenemos que ir a elecciones en marzo. Para inmediatamente tomar posición en abril para una transición casi traumática. Bueno, casi nula. Casi nula. Casi nula. Y junto con eso, la pandemia. Entonces, la pandemia. El distanciamiento, lo corta de la transición. Era una situación difícil de imaginar. ¿Qué encontramos? Tenemos un parque viral infuncional. Al día de la toma de posición, apenas teníamos un camión disponible. Ay, Dios mío. Si había, no había palas, no sabíamos dónde estaban. No había solamente nada. Era la mano pelada. Y recuerdo que... Pero Michel, dicen, denunció aquí que un PRD está eso. Tenía un tractor, en su caso un Greda, algo así. ¿Tú recuerdas, Rey? Sí. Lo denunció aquí que un Greda. ¿Pareció ese Greda? No, no es un Greda. Es una pala que está extraviada. Greda está en... Es parte de la chatarra que tenemos. ¿Y cuánto vale esa pala? La que está perdida. Más que la jipeta de Reinaldo. No, dos o tres jipetas pueden comprarse una pala. Y más que el carrito mío que yo tengo ahí. Sí, claro que sí. Oye, eso se perdió. Y es posible que yo todavía deba de ese carro y esté pagándolo. Y eso se perdió, esa pala. ¿Y no hay problema con eso? Se está investigando. Se está investigando. Porque una pala no es... Pero una investigación de la que se hace aquí. No. Porque esta es un Estado que ni agradece ni igual de rencor. No, no. Aquí tú trabajas 50 años y no tienes nada que te den para atrás. Y si te robas 50 millones tampoco te caen atrás. ¿Dónde está la pala y en qué circunstancia esa pala llegó? ¿A dónde está? Pero la primera que sabe es dónde está. ¿Dónde está? Eso es. Y el alcalde dice que casi sabe. Que casi sabe. Casi sabe. Porque una pala no se puede ocultar. Sí se puede ocultar porque está oculta hace tiempo. Es muy grande. Ya va a tener un año el ayuntamiento. ¿Cómo que no se puede ocultar? Está oculta. Y tenemos una pala, otra pala, que es la pala más importante que ha tenido, en un municipio que es una John Diaz 544. ¿Esa está? Esa está. Pero no está funcionando porque le faltan dos piezas. Un motor de arranque que alguien... Vámonos por partes, espérate, porque hay que edificar a las personas. Yo siento que este Consejo Rey Edilicio como que tiene respeto. Con el debido... La dividida disculpa a los amigos anteriores. Pero este es el que está ahora. Mira, yo no sé, Reinaldo y yo siempre hacemos como un énfasis aquí en el tema judicial. Usted denuncia que se perdió una pala. Pero ¿y los mecanismos judiciales de este país? La fiscalía, por ejemplo, una querella contra las autoridades anteriores. Y el Tribunal Municipal. El Tribunal Municipal. Por ejemplo, ¿dónde están, por ejemplo, los mecanismos legales, judiciales? De hecho, hasta penales. Donde se puede querellar el incumbente actual, el presidente de la sala capitular, para que aparezca una propiedad de millones. ¿Usted ha viajado a los Estados Unidos? ¿Usted sabe qué es lo más grande de los Estados Unidos? Los Estados Unidos. ¿Eso es lo más grande? El Estado. O sea, el Estado, la nación. Usted puede matar, por ejemplo, 1.500 gente de los Estados Unidos. Y usted lo van a condenar. Ahora, si usted se robó 1.500 dólares al Estado de los Estados Unidos, usted le mete 1.500 años de cárcel. Porque ellos dicen que robarle al Estado es lo más grande que hay. Porque el Estado es la madre de todo. O sea, por ejemplo, aquí se pierde una pala. Yo te digo, hago una checha. Te digo, ¿cuántas jipetas de la jornada se pueden comprar? Me dices tú, tres o cuatro. Allá hay una legislatura. Se pueden comprar cinco carros de los míos. Allá hay una legislatura. Pero eso se perdió, Rey. Hay una legislatura que envuelve tres elementos. Pero el gobierno federal, el Estado y el gobierno municipal. Pero y el Estado jurídico de nosotros, las garantías de aquí donde están. Y si esa pala no aparece, por ejemplo, se perdió. No, no, no. No se va a perder. No se va a perder. No se va a perder. Debe aparecer. Y nosotros hemos estado exigiendo. Y el usufruto de esa pala, si está trabajando un año, por ejemplo, sacándole dinero. Cuando la entreguen dañada, destruida. Que hay que buscar 500 mil pesos, 700 mil. Que lo vamos a pagar nosotros. Por ejemplo, yo voy mañana para... Le voy a poner un ejemplo. Yo voy mañana como con 100 para carrerse a registrar. Lo a negociar con el síndico. Porque están cobrando mucho cuarto ustedes ahí. Se están cobrando por encima de lo que dice el reglamento de la ley. De hecho, el Tribunal Constitucional declaró que es inconstitucional lo que los ayuntamientos establecieron. Que fue Darío que dejó ese lío. Darío vino ahí nada más a dejar el lío en ese ayuntamiento. ¿Cómo qué? El registro de los pagarés. Hay una ley que dice que se cobra el 12% y del 12 el 7. Sin embargo, él arbitrariamente dijo, cobre mil pesos, pongan 5 mil por esto y ya. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe esas cosas. Porque hay una ley. Y la ley es la deroga, otra ley, no una disposición administrativa. Pero está bien. Pero esa pala cuando aparezca, ¿qué va a pasar? Terminamos con la pala porque quiero hablar de... Pero ¿qué va a pasar cuando aparezca la pala? Destruida o como sea. Vamos a concluir con la pala. Hay un género de consecuencia porque quien la tenga debe responder ante el ayuntamiento primero y ante la justicia las razones por las que él la tenía, en qué condiciones él tenía esa pala. Como la consiguió, como le digo, quién es el responsable y el alcalde trabajando en esa parte. A mí me da de sedo de quitarme el micrófono y no con mi casa, no vale la pena esto. Porque imagínate, vamos a estar los mismos, dale. Proyectos y resoluciones que se han hecho en el ayuntamiento. Vamos a estar los mismos siempre. Esto no es un ayuntamiento que lo adoran. Vamos a estar los mismos siempre. Entonces vamos a nada más a hablar de la pala. Esa es otra más que se ha pedido en este país. Otra más que se ha pedido y ya. Proyectos que se han aprobado durante esta gestión, durante su presencia. Y ya proyectos que hayan beneficiado a la población. Que la población quiera saber. Porque es importante que la gente sepa que está haciendo la sala. Además de la pala, ¿verdad? Además de la pala. Nosotros encontramos un presupuesto en proyectos. Le hemos dado seguimiento. En principio teníamos una gran dificultad. Porque resulta que tampoco teníamos idea de dónde estaban las documentaciones del ayuntamiento. Hubo que comenzar a buscar, a buscar, a buscar. Para poder tener a mano las herramientas que nos permitieran encauzar la nueva administración. Y gracias a Dios se han ido desarrollando algunos proyectos. Como consecuencia de la campaña electoral. El presupuesto en algunas partes fueron mutiladas. Sí, sí. Fueron mutiladas. Y las apropiaciones. Se redujeron las partidas. Las apropiaciones que estaban destinadas para algunas acciones. Se eliminaron antes del periodo. Y eso ha limitado de manera sensible. O sea que por ejemplo había partidas para reconstruir una cancha. Pero se destinó por ejemplo para ayudas a la gente. Mascarillas, alcohol, la higienización que hicieron aquella vez, que hicieron unos procesos. En el proceso, por ejemplo, en la primera etapa, el proceso de higienización y de eliminación del vertedero, que era la ciudad entera. Tuvo un costo altísimo en aquella de vehículos, en mantenimiento del personal, la comida, la logística. La logística en términos general. Sí, sí. Fue muy costoso. En un momento en que las entradas del ayuntamiento eran muy limitadas. No muy limitadas. Para decir cero, que nos estábamos manejando prácticamente con las entradas exclusivas que llegaban de la liga. Porque las agregaciones locales bajaron y siguen bajas. Porque hay una situación. No es ante la pandemia. Claro, la pandemia ha limitado la posibilidad de que los negocios generen beneficios y que puedan transferir esos beneficios al servicio municipal. Entonces, el ayuntamiento no está recibiendo los recursos que la ley dice. Los ayuntamientos están en rojo siempre. Si deben tres meses, tienen que pagar uno porque no lo pueden pagar. Entonces, ¿cuándo se va a resolver esto que los ayuntamientos reciban el 10 según establece la ley? Está recibiendo un 2, un 2 y pico. Entonces, ¿cómo un ayuntamiento de Bonao que tiene un parque vehicular colapsado, que tiene que la flotilla de esta moderna ciudad son trimotovolteo? Entonces, ¿qué va a pasar? Observa esto. En el 2005, cuando se aprueba, se modifica la ley de presupuesto y se establece que el 10% del PIB debe ir a los ayuntamientos. A los ayuntamientos. Nadie cumplió con eso. Ni de Leonel, ni de Danilo, nadie. Bueno, pero Hipólito fue el que más dio. Bueno, es que... Hipólito lo llevó como a un 4,5 para aquel entonces. Puede ser que de 3 millones y medio que recibía Polín en su última gestión, llegó a 13, 14 millones, ¿eh? ¿Tú recuerdas, Alberto? Terminó, bueno, Alberto llegó a recibir hasta 15. Alberto llegó en 15, es decir, 5 veces. Y a todas menos cuando estamos recibiendo 11.7. Que también estaban en los distritos también, también estaban en el puerto también, porque eso lo van quitando. Exactamente, lo van quitando, pero aún así, de 3 millones y medio que llegaban, subió. Hipólito fue el que más dio. El que más dio. El que más dio. Pero observa esto, Dalí, de 15 a acá, 15 años, lo que han hecho es ir reduciendo el porcentaje. En lugar de dar un 10, no están dando 2.68 en la anualidad. 2.68. Pero que el líder tuyo dijo... Pero vamos a terminar dándole un punto, porque... Entonces, oye lo que sucede con esto. ¿Y qué dijo tu líder sobre eso? Que no le podía dar todo ese cuento al ayuntamiento. Que había una corrupción tan grande que no podía basarle esa cantidad de dinero. Dijo tu líder eso. Sí, y lo mismo que dijo educación, y lo probó. El problema de educación no era de dinero. Ahí se equivocó. No, que el problema de educación no era de dinero, y te lo puedo probar yo a ti ahora. No, esas secuelas son muy importantes las que se han hecho. Sí, de hecho, pero ¿te has resuelto el problema educativo? Sí, no, porque el problema educativo no es que el problema educativo no son los planteles. Es más que los planteles. Es más que los planteles. Es programa, es formación del educador. ¿Qué eso se está haciendo? Es formación del hogar. Pero que eso no se... Es alimentación. Y por eso no se cosecha en un año ni dos. Ok. Eso se cosecha en 20 años. La infraestructura es importante. Muy importante. Sin infraestructura no hay educación. Pero la verdadera educación es familiar. Porque la escuela es un lugar de instrucción. Sí. Pero la familia es un lugar de educación. ¿Cuál es, por ejemplo, en el caso de nosotros como ayuntamiento, cuál es el mayor problema que nosotros enfrentamos actualmente? La basura. La basura es un problema realmente educativo. Sí, sí, sí. Yo que estoy trabajando ahora con los canales. Los canales es el lugar predileto de un porcentaje altísimo de la ciudad de tirar basura. Con la basura contaminan los canales. Contamina los ríos. Contamina los ríos. Ostruyen los mismos canales. Ellos mismos, conscientes o inconscientemente, generan una situación en que los canales se tapan de basura. Inundan, se inundan las canales. Conquidos, cucarachas, ratones, todo eso. Y cuando el agua se aposa, genera entonces una serie de elementos dañinos para su propia salud. Dios mío. Que ellos, conscientes o inconscientemente, están, como decíamos en el campo, molando cuchillos para su garganta. No tiene que ver eso con la recogida también. Si tuviéramos una recogida eficiente, la gente no la tirara al canal. Yo pienso que mejoraría. La tirara no quiere. Pero hay un problema. Hay un problema que hay que educar. Además no hay un régimen de consecuencia. No hay un régimen. No hay un régimen. No hay un régimen. En mi casa, en Fumanchu, en la entrada, hay un policía fijo y como quiera, en la nariz del policía, cuando la policía se va a las nueve de la noche, le llevan diez fundas. Es la población que tampoco colabora. No es fácil. Nosotros hemos hecho una intervención en los canales. Sí. Ahora. ¿Los canales? Los canales, no. Desde la 27 hasta la Pero Santana. ¿Y dónde nace el canal? ¿Dónde? Yo nunca lo he visto. Hay muchos canales aquí. Aquí hay varios canales. Hay varios. Cuyo una visión, el 12, el 8. Aparte de eso. En la 27. Hay que hay un chiste siempre. Aparte de eso. ¿Pero dónde nace el primer canal, la 27? Comienza en la Mercedes. Mercedes. Pasa por detrás del primer bolsito. Oh. Así ahí. Y cruza la Mercedes, cae a la 27. De la 27 que va bajando hasta la Sánchez. Yo lo he visto por el colegio, ya la monseñor. Ok. Ahí hay dos. Ahí hay dos. Ahí está la Independencia de la Mella. Sí. Ahí hay la bifurcación. Y uno pasa por debajo del colegio y el otro pasa por aquel. Exacto. Uno pasa por debajo del colegio. Sí. Cuando tú caes en la calle Los Santos, te vas a encontrar que viene el principal. Que alimenta a la izquierda. Que alimenta a la izquierda. Y por la derecha te viene otro canal que confluye. Sí, en Los Santos. Los Santos. Ahí viven los Macatapas. Ahí se juntan los dos. Sí, sí. Y continúan. Sí, sí. Que macaban la tapa. Pero ¿cuál es el gran problema de los canales? Dios mío. El gran problema es que históricamente los ayuntamientos han permitido que la gente construya encima de los canales. Construyen casas, pero hacen cuatro o cinco columnas. Y la columna se convierte entonces en un muro de contención y comienza a acumular basura, la misma basura. Pasa una madera. La misma basura que tira la gente se acumula en las columnas, hacen una especie de represa, se inunda, el agua pasa por encima de la calle, inunda toda la casa. Y luego la gente después se va a regalar que el ayuntamiento no hace su trabajo por una irresponsabilidad ciudadana. Nosotros ahora estamos haciendo esto. Cuando don Eberto inauguró el badén de la pared de Villini, el que va a la flor y ahí fue el cementerio. Nosotros fuimos a eso y mientras estábamos ahí. Ese badén lo hicieron, el grande, que después del cementerio. Sí, que estaba así. Que estaba hundido. Eso lo hicieron. Sí, sí, está bien hecho. Ese es un badén importante y quedó bien hecho. Entonces, mientras estábamos ahí, yo vi. Ya los vehículos nosotros nos arrastran ahí. Yo vi hacia la derecha y vi una especie de precipicio que se genera ahí. Oh, sí, ahí cae uno de los canales, ¿verdad que sí? Ahí desinvoca. Oh, sí, tienes razón. Y entonces nosotros cogimos. De hecho, parte de ese badén es por eso, para que uno rebose, que bajara por el badén. Yo lo voy a invitar a ustedes a que vayan ahora ahí y vean el trabajo que nosotros hemos hecho ahí. Como reidor, parte de los recursos que hablaba, nosotros intervenimos en eso. Y lo cerramos completo con vallas ciclónicas. Toda la parte crítica. Todo lo que representa peligro para la gente. Pero además ha contribuido a mejorar, a disminuir la fluidez de basura en el canal. Porque antes pasaba un tipo con un motor, vaya, una basura. Uno en un vehículo tiraba, ya la tira y la malla lo detiene. Nosotros hicimos ese desde ahí hasta el 16 de agosto. Eso hubo que hacerlo entero porque todo el área representaba peligro. Pero también hicimos el de la Duarte, perdón, el de la Duarte hacia Isabela Católica. Y de Isabela Católica a la Pero Santana. Luego fuimos a la 27. Y entonces hicimos los dos, el sur y el norte. En la Mella también se hicieron dos. En la calle de los Santos hicieron dos. Hicimos dos, uno en el paillá y uno en el paillá con Altagracia. Y nos queda pendiente hacer el de el paillá que está ahí al lado, detrás del cementerio. Un trabajo interesante. A la gente le ha gustado mucho. Eso con los recursos propios. Se ha gastado un dinerito ahí entonces. Sí, más que lo que yo he podido percibir hasta este momento. Pero nosotros lo manejamos eso a través de las relaciones que tenemos con los bancos. Amigos, crédito, lo van pagando. Un maestro constructor, amigos. Pero mi gran, la obra que más me ha gustado de todo lo que yo he hecho. Esto es importante porque envuelve la seguridad y la vida de la gente. Pero en términos real. La salud. Lo que más me ha gustado de todo lo que yo he hecho es el parquecito de jengibre. Que también hiciste el parquecito, remozaste el parquecito de la comunidad. De la comunidad de Simo Bolívar. Que yo tuve ahí. Que yo tuve ahí un sindiquito así. Yo tuve ahí también. ¿Cómo así? No, no, no un sindiquito. Tú estás haciendo parques, tú estás haciendo canchas y cosas. ¿Y cómo así? De hecho nosotros hicimos, hemos reparado dos canchas. Pero entonces es hasta para analizar. Porque el sindico maneja más dinero. Desde la campaña. ¿Cómo así? Desde la campaña. Como el sueldo, explícame eso, Rey. Sí. Lo que pasa es que yo le decía a Rey, fuera de cámara, que el dinero cuando se maneja con criterio rinde. Rinde, sí. Y el síndico lo demostró aquí porque dijo, Reinaldo, ¿te acuerdas? Que sale un tercio, lo va a tener ahora que la gestión pasada. Correcto. Que él hace tres con lo que hacía uno la gestión pasada. Uno la gestión pasada. Y lo demostré y está haciendo mucho. Sí, sí. Ya él lleva catorce, va de enhecho. El síndico. En una ocasión, alguien me... Bien hecho. Bien hecho. En una ocasión, Rey, alguien me cuestionaba, en una cuestión parecida, la que dice Odalí, de que si nosotros tenemos un ayudamiento paralelo. Yo decía, no. ¿Está ayudando? De ninguna manera. Estamos contribuyendo con la alcaldía. Estamos contribuyendo con la ciudad. Estamos cumpliendo con nuestro rol. Sí, sí. Y me decía, no, pero tu rol es legislar. Y fiscalizar las acciones del ayunadero. Yo, correcto. Eso te lo dijo el regidor, por sacar. No, no, no. Un comunicador. Un comunicador. Y yo le dije, no. Lo que pasa es que cuando yo fui a Los Campos. Suena como un mandado. Cuando yo fui a Los Campos a hacer campaña, no fue lo que yo le di a la gente. No fue lo que yo le ofrecía a la gente. Entonces, nosotros tradicionalmente los políticos hemos incurrido en la delicadeza. de ir en campaña a las comunidades a ofrecer villas y castillas y luego las encabezamos y lo olvidamos y a los cuatro años volvemos a lo mismo y yo creo que lo que yo estoy haciendo va más dirigido a romper con esta tradición y enseñarle a los colegas nuestros que si queremos ser políticos podemos ser políticos y también podemos ser serios y honestos y no tenemos que hacer travesuras para poder cumplir a la gente y en ese ha sido nuestro trabajo yo le ofrecí a Yujo que es una comunidad pobre, muy pobre que le falta todo ahí no hay nada hacerle un parquecito le ofrecí a Jengibre hacerle un parquecito y le ofrecí a Rancho Nuevo hacerle un mini parque infantil que es donde vamos dirigidos gracias a Dios hemos logrado ya terminar el Jengibre quedó bellísimo la gente por ahí está feliz tú vas un domingo y tú te encuentras con 40 50 niños acompañados con sus padres pasando una tarde alegre pasando un momento alegre y eso a mí me llena de gran satisfacción que bueno el síndico va bien se está mandando transparente sí el síndico va bien y la auditoría ¿qué pasó? la auditoría está en proceso ¿pero cuándo? ¿para el 2024? no, no lo que pasa es que la auditoría está gestionado o la anterior la anterior lo que pasa es que la auditoría a veces la gente tiene un en el caso particular yo tenía también era uno de los que tenía una confusión sobre la auditoría tú solicitas una auditoría pero la auditoría no te la dan a ti porque tú la solicitaste hay un procedimiento que tiene la cámara de cuentas y la va colocando por ejemplo y evaluando tú tienes esta, esta y esa entonces ya la colocan en el orden en que fueron solicitadas y entonces a veces una auditoría te tarda una burocracia para que nunca se haga exactamente al final pasan los cuatro años y no se supone que la deuda viva no se coja y más aún ya y más aún cuando tú tienes una cámara de cuentas que responde a los intereses de quien te gobierna sí ¿cómo carajo tú piensas que verlo de punto de vista objetivo si tú denuncias una bellaquería en una institución cualquiera ahora ahora con ya con la nueva cámara de cuentas y te la mandan allá vas a comenzar a darle vueltas para acá y si no lo crees tú de lo que está pasando con la muchacha de estas que denunciaron que tiene gran negocio con Kimberly Kimberly se le ha dado dándole vueltas para acá para allá para allá para allá para allá de cuentas eso se cae en un tiempo se va a quedar ahí se va a morir hay una burocracia que no se revise nada la pala no aparece y el doble sueldo lo van a recibir los empleados antes del día 5 se firmó y el préstamo primera vez porque siempre se lo pagan el 23 los pobrecitos hasta el 26 oye hubo uno de los 4 años un año de los 4 pasados se pagó el 26 por primera vez en la historia por primera vez en la historia de la municipalidad los trabajadores del ayuntamiento recibirán su regalía antes del día 10 caramba pero gracias a Dios era lo mejor tratado fue mucho debate muchas cosas porque hay alguna cuestión ahí que nosotros estamos ¿de cuánto se aprobó ese préstamo? 5 millones 148 mil pesos endeudados siempre esa es la nómina esa es la nómina esa es la nómina 5 millones 148 mil pesos esa es la que tiene el ayuntamiento actualmente nosotros estamos trabajando junto con el alcalde el alcalde está junto igual que nosotros preocupados está alta para lo que recibe está alta 11 millones paga la mitad entonces ¿qué es lo que le queda para hacer obra? él está haciendo el esfuerzo para comprar camión y el 40 porque no se habla de un 40 para obra el presupuesto para la nómina es solo un 25 ay entonces porque nosotros hace un 50% aportamos más entonces estamos trabajando estamos trabajando con eso incluso el tema de debate el tema de debate ¿cuánto está recibiendo perdóname el ayuntamiento? 11 millones bueno con los ingresos enteros se mete 12 a veces 13 y así pero está alta la nómina y todos estamos claros todos estamos claros de que está hasta el primero el más preocupado el más preocupado de todo es el alcalde nosotros como fiscalizadores estamos haciendo lo que nos corresponde exigiéndole cada día al alcalde entonces no creo que no tiene explicación como tú dices no se corresponde del 25 a un 40 mira que lo que pasa ahora mira que lo que pasa no se supone nosotros tenemos el personal que necesitamos sí pero el recurso de lo que vamos hace un ratito no nos llegan para poder cubrir porque aparte de lo elevada que está la nómina hay una cuestión de carácter inhumano inhumano un porcentaje altísimo de trabajadores gente con 10 8 15 años trabajando están recibiendo una miseria gente que trabaja pero un músico recibe 3 mil pesos mensuales pero hay gente que trabaja con 1.500 pesos 2.700 2.800 2.700 ¿cuál es? ni para el café lo que recoge la basura lo que recoge la basura lo que recoge la basura lo que más trabajan exacto entonces oye que es lo que hay pero esa es la gente que trabaja en el departamento y lo que barren oye no tengo problema ese es el personal que necesitamos aún con ese sueldo hay que pagarle bien aún con ese sueldo estamos por encima de lo que nos dice la ley no tengo problema de que el estado ha estrangulado los municipios porque cada vez que cada año cada año que el estado tiene que esos 5 millones debiera ser el 25% esos 5 millones debiera ser el 25% de lo que reciben el documento para personal porque por supuesto nosotros debía estar en vez fueran 30 millones 30 millones debe recibir un año ahí es donde hay donde el problema la nómina está alta ahora ¿cómo bajarla? no hay manera porque entonces ya es grande el municipio disminuimos el personal que necesitamos entonces nos va a limpiar se pierde la calidad pero estamos estamos obligados estamos obligados oye es obligado obligado que estamos de mejorar las condiciones salariales de la gente que trabaja no es posible que nosotros podamos continuar manejando un ayuntamiento oye yo que soy mercadólogo sé aprendí que lo que más se parece a un mal servicio es un trabajador insatisfecho una gente mal pagada mal pagada no hay forma una carota siempre porque tú ves porque tú lo ves en calle hay una empresa grande que casi quebró por eso lo ve aburrido lo ve aburrido sin vida con deseo de echarle una maldición a cualquiera en la calle esperando la hora que llegue el cierre el país exacto y ya porque no le interesa entonces nosotros o sea que ciertamente el problema no es que la nómina está alta es que el gobierno no le da lo que le toca ¿qué caracha podemos hacer nosotros con eso? Javier y tú lo decías me está reteniendo Valido el siete y pico no lo decía porque yo no lo creo está reteniendo el ochenta por ciento del ochenta por ciento de los recursos y tú tenías el mismo discurso cuando tú estabas en el PLD no porque yo no fui reidor yo no conocí ese dato tú no conocí ese dato o sea yo pero ese dato tú tienes un dato que tú te lo supones un dato que tú te lo supones ahora no es lo mismo que tú te supones cuando tú comienzas a vivirlo no porque no te lo digo para recordarte eso fue Danilo Leonel sería muy bueno para mí incluir en un acto de irresponsabilidad es decir que el alcalde está incumpliendo con la ley porque está violando la ley y ocultar la verdadera razón de lo que está pasando la razón es que la partida presupuestaria que se supone que debe llegar de parte del Estado no llega que las declaraciones internas se han caído como consecuencia de la pandemia exactamente la pandemia quien puede pagar comerciantes cerrados como tú le caes atrás al comercio para que te pagues el comercio lo puede hacer cerrar la puerta y se tira la amplia para la calle sobrevivir a una situación que a todos no tiene un millón cuánto se recibe del arbitrio local te digo algo en el primer mes apenas conseguimos 300 mil y pico pero anterior lo que había inaugurado la que eso es un logro de la pasada gestión que lo llevó al millón se conseguía un millón 200 y nosotros estamos ya a ser distintas en el millón ahora le puedan aumentar porque mira están cerca del millón ya ahora siempre las cosas ya están mejorando se ha ido mejorando alguna 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 mira ahí está ese caso en el caso del departamento urbano que es el departamento que debe ser el más importante de punto de vista de recaudación pero ahí hay cosas que yo he dicho que no es posible es un departamento donde se mueve mucho dinero hacia afuera un departamento urbano no hacia adentro porque tú tienes por ejemplo allá arriba por los cerros por el Cristo Rey se está desarrollando un proyecto inmenso de una de apartamentos de apartamentos tú manda a un inspector a evaluar eso a un inspector que tú le estás dando 5 mil pesos 6 mil pesos 7 mil pesos el tipo de proyecto lo va de 20 mil y no vuelva más y no vuelva más no vuelve más no es que el ayuntamiento debe recibir más de 300 mil de ese proyecto pero por 20 mil es un proyecto millonario es un proyecto donde el derecho del suelo debe estar por cerca de millones de pesos ¿dónde está ese proyecto? en Cristo Rey como si tú fueras para los cancanes un proyecto inmenso una finca entera de apartamentos que están haciendo ahí como están comenzándolo a hacer pero tú te encuentras que aquí hay ¿con el candado? exactamente habló uno de los barrios para allá sí, para allá arriba entonces tú te encuentras con eso eso es inamicible yo le digo nosotros tenemos que tener inspectores primero con un perfil porque el FOPECON pasa y cobra perfil el FOPECON cobra de una vez con la primera para la mezcla que dice el FOPECON ahí temprano y hay que pagárselo completo el personal adecuado con el perfil adecuado pero pago que tú que un tipo que puedas decir cocho me están dando 90 mil aquí porque yo me gano 90 mil mensuales yo me gano 90 mil mensuales estos son por un día aquellos son por el año entero aquellos son por el año entero pero además yo tengo una familia que debo dar el ejemplo yo tengo mi papá que me enseñó me dio valores y comienza a evaluar cosas y entonces se comporta como un verdadero recolector imagínate que no 4 mil 5 mil el mercado el mercado no se son dificilísimas desde el punto de vista de recaudaciones el mercado no cubre ni siquiera el costo que tiene para limpiarlo porque ¿cómo son ustedes los mercaderes? porque históricamente yo pago bien yo pago bien y pago mucho pero y nosotros comparado con los demás ¿cuánto tú pagas? ¿qué se paga? yo pago 5 mil pesos al mes ¿y los demás? ¿lo están pagando? los comerciantes casi todos pagan el problema está es con el gran grupo de gente que todavía no paga ¿lo de afuera? los de afuera los ambulantes los ambulantes y los de ahí y llegan haitianos pero óyeme que por pila que llegan los haitianos porque ponen en el frente a los negocios de esta gente a vender el problema de los de afuera el problema de los de afuera es más grave de lo que cualquiera se puede imaginar primero constituyen una violación fragante a la ley porque están obstruyendo la circulación normal de las personas la entrada al mercado están haciendo comercio paralelo paralelo e ilegal ilegal porque están pagando impuestos también de ustedes entonces yo le definía al alcalde me decía Javier ¿cómo es esto? Eberto esto es un asunto complejo porque tiene un elemento de carácter legal tiene un carácter un problema de carácter institucional y un problema político nadie le quiere meter la mano a ese por el político porque tú tienes afuera un grupo un concomendado humano sin mucha formación para no decir ninguna que tiene una actividad comercial para sobrevivir sacan un machete cualquiera hacen un libro y hay de ellos que te sacan una pistola entonces y de una vez mencionan a sus hijos a un padre de familia le quitaron una comida hoy mis hijos no comerán entonces es un asunto muy 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 y lo grande es que no te lo que yo hice él y yo mi asistente y yo dos días después de tomar posesión cuando ya habíamos hecho el operativo que limpiamos el mercado la situación de mercado fue tan grande Rodalí y Rey que me obligaron a salirme del mercado yo tuve que salirme del mercado para poder mantener mi negocio porque la gente me estaba yendo del estado de insalubridad de suciedad que había en mercado yo tuve que rentar un local al lado de la farmacia de Jacqueline de Jacqueline la doctora Fernanda que me estaba ahogando yo pago 50 mil pesos en ese local contra 5 mil que yo pago en el mercado eso me estaba ahogando pero si yo no hubiese hecho eso ya yo hubiese también quebrado la gente se hubiese ido de ahí cuando limpiamos el mercado que eliminamos el metedero que estaba frente a ti frente a mi la pastura llegaba a la mitad del edificio de la minería que estaba frente a mi y también teníamos la amenaza de poner un contenedor que me generó a mi una pelea con alguien que después lo metieron desde la gobernación no se fue donde anda anda por ahí ahora le propuse a la alcaldía un mecanismo con el que vamos a eliminar ese camión lo vamos a eliminar ahora lo vamos a eliminar entonces salí al otro día después ya lo habíamos limpiado que estaba todo limpio higienizado cogí dos paquetes de la mía de mi negocio de las 5 galones para recoger y fui mesa por mesa mire aquí eche la basura mire esto es para que usted eche su basura un paquete fue una de estos le cuesta 35 pesos si a 35 usted la va a utilizar por 5 días y usted la mete a su basura ahí la amarra y nos la deja ahí y nosotros la recogemos de manera simbólica yo le estoy regalando este paquete para que en adelante nosotros ya póngalo usted ni esa usaron ni esa usaron y si la usaron se la llevaron para su casa no hay cultura para recolectar la basura hay un problema cultural un problema educativo si la población no colabora hay que meter un programa en las escuelas hay que meter un programa en las escuelas pero aparte mil pesos aparte de eso entonces crear un germen de consecuencia mira dos cosas primero para mi es lo educativo y luego un germen de consecuencia así es porque yo no puedo decir a ti Dalí tu no me puedes poner esa basura ahí si no te digo no tu me la vas a poner si si por eso te mencionaba para aquello de los canales si se recoge la basura con más tiempo también Javier en el caso tuyo tú eres empresario y de muchos años tu puedes por ejemplo donar tu sueldo para muchas cosas los regidores que no tienen tu condición entonces no pueden hacer eso naturalmente es que no nosotros tenemos el mejor equipo de regidores que hemos tenido toda la vida gente buena gente seria honesta yo te puedo hablar por ejemplo Víctor Ferreira está ahí Martín Martín Tino Martín Yaciri Tino Rosario Tino mi amiga y hermana Minedis Rafaela Tineo de Rosario Fiordaliza Pichardo esa es mía mi amiga Fiordaliza quiénes más son Rosa Juan Carlos Lidiano Juan Carlos Lidiano mi amigo Odalí un trabajador incansable Odalí que anda se va a banchar Odalí es reído un hombre humilde que tiene 300 años en el ayuntamiento claro toda una vida un hombre trabajador ese amigo mío un hombre trabajador muy trabajador estaba también ahí Rosa Aliberto Aliberto Peña Rosa Batista Aliberto Peña es una estrella Aliberto Aliberto un gran reidor estás tú y cuando me faltan dos más Carlos Lido 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 yo fuimos electos hoy miembro de la dirección Sibao Sur de Asadores como vocales asociación de asociación dominicana de reidores de Sibao Sur ok ¿cuánto se gasta en una campaña para llegar a regidor? promedio más o menos se gasta mucho ¿pero cuánto? ponme un número dependiendo de las circunstancias tú puedes gastar 800 900 1 millón 1 millón y pico ¿cuánto se fue en esta? tomando en cuenta que fueron dos campañas a mí me salió muy cara no, no pues fueron dos para mí fueron tres fracasamos en uno entonces nos fuimos a la otra no, no, para mí fueron tres fueron tres claro yo tuve que con mi partido a empujar a la hija mía después la hija renuncia y pasa a él y después viene a la otra ella ganó una candidatura en el PLD y renuncia el mismo día que le dije renuncia entonces tú te fuiste a tres campañas entonces yo no estaba en eso yo no estaba en meterme en campañas entonces me llama Willy y me dice Javier tú estás en la boleta y yo le digo ingeniero yo no puedo meterme en eso yo tengo un problema de salud que me estoy liberando de él yo vengo de sobrevivir de un cáncer no puedo someterme al estrés de una campaña tú solo viviste al cáncer sí por otro dos años porque no se te ve se te ve muy en salud y gracias a Dios gracias a Dios y a una gran doctora que tengo en Santiago que bueno entonces ahí te dice yo no voy a decir ok terminó la cosa que le digo y en la mañana me llama Osoria y me dice Javier nosotros te queremos en la boleta Osoria nos estamos consultando te estamos diciendo que tú te de la boleta o que tú estás mira mira hecha para allá entonces imagínate tú nosotros pasamos de un proceso en el PLD a cero o sea a una gran militancia en el viejo partido a la fuerza del pueblo en cero yo tengo que comenzar a caminar en el municipio para hacer la base para ver quien está en cuenta apoyarme a mi apoyarme a mi como reidor al margen de cualquier simpatía o óyame eso no fue fácil mira dice porque ya no estamos y queremos hablar de la fuerza del pueblo ya nos quedan unos minutos ella dice saludo saludo dice franciquera dirá Javier Lee que los proyectos de edificios los maneja la oficina porque tienen que aprobar los planos y sellarlos allá con relación a los edificios que estábamos hablando y que en la estampida Javier que hay en este momento de peledeístas hacia el PRM a qué se debe usted está recibiendo hacia el PRM hacia la fuerza del pueblo perdón hacia la fuerza del pueblo o sea de peledeístas hacia la fuerza del pueblo yo te lo voy a explicar de la manera que Leonel lo explicó en el 2013 en el 2013 cuando Danilo comenzaron a promover que Danilo era el gran líder del PLD Leonel escribió un artículo en este diario que se llamaba liderazgo y poder y decía y lo explicó de una manera gráfica y decía que en una ocasión un estudiante le preguntó a un granjero que cuál era la diferencia entre el poder y el liderazgo y el granjero le dijo para que lo puedas entender mejor tú podrías ir mañana a mi granja yo sí, sí, sí acordaron la hora fueron a la granja y llegaron allá y le dije observa todo lo que yo voy a hacer para que lo entienda el señor cogió una cazuela de aluminio esas cazuelas eran mucho le echó un poco de maíz y comenzó a moverlo cientos de gallinas las que él tenía le fueron encima y él le echó el maíz y le preguntó al estudiante ¿qué viste? dice no, usted es un gran líder dice perfecto cuando se terminó siguieron hablando de cualquier cosa mi granjero se comía el maíz cuando terminaron de comerse el maíz él le dijo ok, mira ya terminaron de comerse el maíz que yo le eché ahora coge tú la cazuela vete al otro extremo échale el maíz a ver qué sucede y él va allá eche el maíz lo mueve y la gallina se dio un gombo loca para encima de él y eso no es liderazgo y le pregunta y le pregunta a él ¿qué viste? dicen que yo también soy un líder dicen ok y las gallinas siguieron comiendo terminaron de comerse el maíz se acabó el maíz de él y del granjero y mientras ellos hablaban desde el grupo de las gallinas de todas las gallinas sale un tipo cantando co, 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 co se va por un callejón y las gallinas se fueron todas atrás del co, 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 co ese era el líder le preguntamos ¿cuál es la explicación? ¿cuál es la explicación? que el maíz en mano del granjero o en mano suya representa poder para las gallinas poder ahora cuando el gallo la llama ellas se van donde ir porque él es su líder él es su líder entonces es Leonel y Danilo Danilo en el gobierno tiene poder Dios mío poder por el presupuesto por el presupuesto fuera del poder no tiene a nadie la muestra todo el mundo está siguiendo a Leonel sin presupuesto se le fue todo el mundo y le sacó la mitad de los votos sin presupuesto en el partido y hoy por hoy la fuerza del pueblo es el segundo partido la segunda mayoría la segunda mayoría y aunque nadie lo ha dicho más de 800 mil más de 800 mil leonelistas votaron por Luis ¿cómo? ¿cuántos votos menos sacó el PLD? ¿un millón? sí comparado con ese sentido comparado con sí ¿cuántos votos sacó Leonel en la primaria? ¿un millón? un millón un millón algo ¿de quiénes fueron los votos que votaron por Luis? votaron por Luis por la misma razón un millón porque no había más seguridad y había que salir de danilismo y la gente se volcó y se saborearon la mano así los leonelistas celebraron como los perremeditas claro más bien más te sacamos coño lo sacamos lo sacamos porque la lucha de ellos era sacar al PLD sacar al PLD por la fuerza del pueblo votamos los militantes de la fuerza del pueblo no militantes ¿cuál es la militar de la fuerza del pueblo? todos aquellos que nos formamos en lo que genera el PLD ¿qué va a pasar con el PLD a partir de ahora? va a terminar siendo un PLD cualquiera se fue en la dirección de Santiago PLD se queda sin dirección municipal en Santiago eso es hoy eso salió ahora se van se fueron a la fuerza hay Abel que anda anunciando un proyecto presidencial lo han dejado solo y lo han dejado solo ¿y va a seguir decreciendo el PLD? claro que sí ¿hasta qué punto? ¿tocar fondo? ¿seguirán ustedes haciendo trabajo? ¿tocar fondo? ¿y cuál fondo? ¿no hay fondo? no hay fondo porque el fondo sería una estructura partidaria ¿cuál es tu percepción sobre la reducción de los fondos políticos? hoy mientras estábamos en la actividad de la vega una persona se me acerca tuvimos una conversación y me decía ¿cuántos votos ¿cuántos reedores tiene la fuerza de pueblo aquí? uno nosotros somos tantos y digo yo ¿tú sabes cómo dices eso? porque tú no eres peledeísta los veneros peledeístas no damos una respuesta de ese tipo hoy ¿por qué? digo yo porque nosotros sabemos diferenciar perfectamente lo que es la calidad y lo que es la cantidad los votos que no le puedo sacar ahora no es la realidad lo que no le es no no es la realidad porque esta elección es coyuntural sí ahora los que piensan como tú son los culpables de lo que el pelede está pasando hoy porque ustedes fueron los que por un sueldito se dieron a la tarea de potricar y acabar con lo que era la esencia lo que era la estructura lo que era la vida institucional del pelede que les respeto ¿cuál es tu percepción sobre la reducción de los fondos a los partidos políticos que propuso el presidente Abinader que se les reduce el 50% eso es llegoso ¿por qué? porque nosotros tenemos un mal en la sociedad nuestra que acecha ¿cuál? que está ahí el narco el narco el narco si tú te das cuenta yo pensé que era el populismo el populismo es un elemento pero es peor que el narco no, espérate que se monte un chave aquí tú te imaginas que se monte un Fidel Castro aquí pero observa esto es rey no te imaginas este país sin comida los supermercados vacíos un antiimperialismo que se monte aquí por ejemplo nosotros pasando hambre tú me haces una pregunta hace un ratito ¿de cuánto cuesta una campaña electoral? es cara un millón un millón 500 un millón 200 millones 400 para los reyes es mucho dinero es mucho para cualquiera es mucho dinero para cualquiera 10 millones pero 5 5 6 7 8 10 millones para un diputado eso es demasiado pero 12 15 y 20 para un senador hasta 40 millones y un alcalde un alcalde aquí fácilmente una candidatura de un alcalde aquí se mete en 35 millones de pesos y un senador en 40 ya está en 50 y 35 millones entonces ahí viene tu pregunta ¿a quién podríamos estar abriendo un espacio para eso? ¿a quién gana dinero fácil? ¿cómo yo podría competir vendiendo tres barros y una de cebolla ya en el mercado competir con un tipo que viene de otro mundo con un dinero que llega fácil y que no sabe de dónde llegó y cuando tú vienes a ver y no quiero quizás sea muy muy irresponsable de mi parte de decir pero una gran parte de los sentamientos nuestros a nivel de Estado está cubierto bueno por ese mal Javier Liss regidor de la fuerza del pueblo por el municipio de Bonao empresario amigo de nosotros los felicito finalmente por ese gran labor social él está haciendo como gringo en lo que más o gringo cada vez que cobre un sueldo remodelo una casita de un viejito en lo que más si señor gringo en lo que más hay que traerlo gringo para acá si no le gusta hablar Javier Licabe que cobra lo dedica a una obra social importante en el litoral del municipio lo dijo en este espacio y lo está cumpliendo que lo iba a hacer gracias de verdad regidor muchas gracias muchas gracias rey muchas gracias muchas gracias a todos los televidentes que hasta ahora la noche han dedicado un momento para compartir con nosotros este momento y este espacio muchas gracias bien señora mañana estamos en radio a las 12 del mediodía el 9 del 93.9 la que pica con dos Reinaldo y su equipo a las 10 de la noche volvemos aquí en 20 años ininterrumpido la televisión divertida gozando a mil y el próximo momento nos vemos aquí pero en conectado gracias por estar con nosotros reinaldo sánchez televisión presentó conectado espacio de entrevistas comentarios y análisis 20 años haciendo la mejor televisión televisión